Estaba navegando en Mercadolibre.com y de repente... ¿Qué? ¡Las medias de potente! Justo lo que necesitaba. En esta lavadora no las puedo lavar, necesito otra. Esto lava solo. Ahora me sobra tiempo, pues me compro una tele de 42 pulgadas. Con esta tele necesito un home theater. Ahora me quedó chica a mi casa. Me compro otra, con jardín, garage, y me compro el auto y estoy hecho. Héctor, mira lo que te compraste. ¿Eh? ¡Las medias de potente! ¡Ah, las compré en Mercadolibre! Uno siempre necesita algo. Mercadolibre.com